¡Tarjeta amarilla para el equipo visitante para el número 2! ¡Tarjeta amarilla para el equipo visitante para el equipo visitante! ¡Tarjeta amarilla para el equipo visitante para el equipo visitante! ¡Tarjeta amarilla para el equipo visitante para el equipo visitante! ¡Ey, güey, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Seguro! ¡Vale! ¡Te lo viste! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! TARRO 33, donde comen los más gallos. TARRO 33, todos a comer. Te esperan en plaza por familias en el municipio de Corregidora. ¡Como! 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 Celebramos con Decate, la cerveza oficial de la Liga MX. ¡Llegarios, cubre botas! ¡Vamos! ¡Como! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Alga en la verga, mamá! ¡Alga en la verga! ¡Alga en la verga! ¡Aca! ¡Alga!